... Bueno, ahí estamos ya. Le dije, ¿no? Se lo anticipé. Está con nosotros aquí en el piso Dino... Dario Menosi. Dino, ¿por qué le dije Dino? Dino, es... Padre, mi hermano. Presidente de la Federación Económica. Está Dalío Menosi, ¿eh? Que es el titular del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan, ¿no? Y bueno, lo hemos convocado porque hablamos siempre el tema horario, el tema venta, horario de comercio, digo, ¿no? El tema venta, el tema inflación, el tema economía, esto del comercio, todos los días nosotros en nuestra economía familiar tenemos que salir a comprar algo, ¿no? Y bueno, nos impacta directamente lo que pasa en el comercio en nuestras vidas cotidianas. Darío, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Buen día. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Darío, siempre que hablamos, hablamos de estos temas, ¿no? Vamos a arrancar por el tema ventas. ¿Cómo está a esta altura del año? ¿Mejoran o no mejoran? Porque tenemos fechas determinadas en que sí hay un aumento porque comienzan las clases, porque es el día del niño, por el día de la madre. Bueno, son específicas, claves. Pero después hay otras en las que no está ese impacto y es lo que se transita durante la mayoría del año, ¿no? Bueno, lo más importante es que podemos hablar de las ventas en San Juan. Yo creo que te lo había mencionado recién antes de llegar que hoy en San Juan tenemos un relevamiento de venta minorista provincial, por supuesto avalado por instituciones que pueden respaldar esta información y que se hace a través de un relevamiento de venta que San Juan no lo tenía con anterioridad. Entonces hoy podemos hablar de cómo compra sus productos el consumidor sanjuanino, cómo vende el comerciante sanjuanino, qué modalidad de venta, cuántos tickets, cuánto con tarjeta, cuánto en efectivo. Pero ese panorama de venta minorista es el que nos da la posibilidad como herramienta, tanto a los comerciantes como a distintas instituciones, de ver cómo nos vamos a desarrollar en esta actividad en los meses subsiguientes. O sea que creo que es muy importante. Y con respecto a tu pregunta y a este relevamiento que por primera vez desde el centro comercial se hace en la provincia, pasada la pandemia, la caída de las ventas ha sido sostenida. Hay una curva que no podemos levantar todavía, que es algo lógico, no tiene nada de imprevisto. Lo que pasa es que, bueno, con una gran devaluación de la moneda y con una gran inflación que no se pudo dominar, por motivos que hoy no importa aclarar, pero lo tenemos en realidad, la falta de inversión, la falta de credibilidad, hace que las posibilidades de crecimiento sean nulas. Entonces esa curva negativa que tenemos en las ventas de comercio arrojan, como vos decías recién, los picos positivos como el 14, el día de San Valentín, el 14 de febrero, el 8 de marzo del Día de la Mujer, que regalamos algunas cosas, sobre todo gastronomía creció mucho. El inicio de clases determina algunos picos, pero te estoy hablando de algunos rubros, no del general del comercio, que indica que esos picos positivos también están por debajo de la curva. O sea, necesitamos alcanzar los índices 2019 para poder tomar parámetros y decir con respecto a qué crecemos y con respecto a qué nos desarrollamos. Hoy los parámetros están como en una meseta, como en una situación de incertidumbre, la devaluación y la inflación no son aspectos considerables en una evaluación y en un diagnóstico. Hoy, en el día a día, tratamos de hacer caja, de vender, de sobrevivir, de mantener las estructuras y por sobre todas las cosas, no cerrar comercio y mantener el empleo, que tampoco ha crecido en el sector comercio. Mantenemos el mismo equipo de trabajo desde el 2019. Eso yo creo que son índices que los arroja el relevamiento y son importantes. Muy importantes. No crece el empleo, para nosotros es significativo. Claro. Eso también está indicando que el desarrollo es nulo también y que apuntamos solamente a sostenernos. Consideremos que estamos hablando del comercio el motor económico más importante de la sociedad. Sí. El motor que tiene 90.000 empleados, el motor que tiene más impuestos para pagar, el motor que genera el giro comercial de la provincia. Entonces, bueno, es una actividad que hay que considerarla. Claro. Es por eso también, y voy a aprovechar el espacio que vos me estás dando, para decir que sería muy importante, de hecho el centro comercial ya ha solicitado al gobierno provincial un censo de comercio para poder cuantificar, medir, saber cuánto empleo, cuánto impuesto, y a partir de esa medición ya establecer pautas y medidas para manejar este sector económico que es el más poderoso de la provincia. ¿Quién lo realizaría ese censo? El censo lo puede realizar el INDEC, directamente se puede hacer, bueno, en San Juan y en el país se han censado actividades económicas, se ha censado la construcción, se ha censado la vitivinicultura, ahora se censan las personas. Claro. Entonces hay distintos tipos de censos. Lo que sería bueno es saber que nuestro motor económico, el más poderoso económicamente de una provincia, también tenga un censo para poder tener la data y la medición de su actividad. Hablaba recién del tema de la inflación y todo. ¿Cuánto influye hoy, hoy en la actualidad, el tema aumento de combustibles, la escasez de los combustibles? Porque hay un... El de los insumos, por ejemplo, nosotros publicamos el otro día, o se tocó a nivel nacional, Fleti, el tema de los neumáticos, las cubiertas, que influyen directamente en el transporte y eso influye en los comercios también, ¿no? Fluye directamente porque estamos a mil kilómetros de la verdad. Todos los productos que ingresan a la provincia dependen del transporte. Entonces es muy incidente en los costos. También hay que abrir un paréntesis acá. El comerciante no orienta precios. Esto en un producto de almacén, en un producto textil, en un producto de tecnología, nosotros tenemos que saber que es tan desordenado el sistema impositivo que tenemos en la Argentina que a lo mejor un litro de leche, un paquete de manteca, tiene hasta cinco valores de IVA cuando llega al consumidor. Claro. Entonces no es lo mismo en origen o en las zonas de origen del producto que trasladarlo a mil kilómetros a donde tenés la demora del tiempo, el costo de logística y el packaging que eso implica y después la comercialización que también implica un costo importante. Quiere decir que si a esto le sumamos que a lo mejor hay provincias que tienen más impuestos provinciales que otras, que la competencia con provincias vecinas también se hace difícil, esto lo que hace es avalar o un poco respaldar lo que yo te decía que el comerciante no es el orientador de precios sino que es el eslabón final de la cadena. ¿Qué pasa en San Juan? Tenemos 13 impuestos provinciales, pero comparamos siempre con el sur, con nuestros vecinos de Mendoza, pero Mendoza tiene 6 impuestos provinciales, entonces siempre van a haber diferencias porque bueno, San Juan hoy está en la segunda provincia con más impuestos provinciales de la República Argentina, después de La Pampa que es la primera. Entonces todo eso influye en los costos, por supuesto que la inflación y la devaluación también crea una incertidumbre, pero no solamente en el valor del producto final a la venta sino en el consumidor. Es ahí donde aparece en el relevamiento cuánto consumimos, cuántos tickets se generan, qué valor tiene el ticket si pagamos con efectivo, con tarjeta y en qué porcentaje. Entonces es muy importante saber y medir qué está pasando para responder este tipo de preguntas. Por supuesto que es influyente, por supuesto que la diferencia de precios influye, pero influye mucho más la incertidumbre. El miedo al riesgo provoca falta de inversión. Entonces nosotros tenemos un comercio y decimos, mira, no vamos a gastar porque el mes que viene no sabemos si podemos comprar mercadería, mira, no vamos a emplear a nadie más porque no sabemos si le podemos pagar. Entonces en ese, mira, no hacemos, se retrasa la economía notablemente o sensiblemente. Y es ahí donde nos encontramos. Si vamos a tomar un parámetro que hablábamos recién, no crece el empleo, obviamente lo que tenemos que tratar no solamente de sostenerlo, que no decaiga, sino de aumentar la mano de obra. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? Ahora, entre paréntesis también lo digo, pospandemia hubiese sido muy importante apuntalar al comercio para salir rápidamente de este problema de la desocupación y tener un poco más de generación de empleo porque el comercio es el que da empleo con los índices te das cuenta. y en ese relevamiento que realizan, Darío, ¿qué se han detectado con esto de internet, de las compras online, de las tarjetas? ¿Hay una inclinación del cliente hacia ese sector? ¿O somos tan conservadores los sanjuaninos que seguimos con lo de antes? No, nosotros teníamos ya la inercia de comprar a través de plataformas e-commerce antes de la pandemia. Lo que hizo la pandemia fue acelerarlo todo y dártelo todo junto, ¿no? Decir, bueno, hoy estoy en mi casa, no puedo salir, entonces aceleramos los procesos y aprendimos más rápido. A lo mejor un proceso que lo podríamos haber aprendido en años. En la pandemia aprendimos a comprar, pero ¿qué pasa con las compras? También tenés que tener las condiciones de compra. Las condiciones de compra tienen aspectos que son importantes e influyentes. Por ejemplo, la ciberseguridad. Nosotros en la provincia no tenemos las garantías legales para ejercer el comercio electrónico. Ah, me acuerdo. Proyecto que también se presentó al gobierno provincial a través del centro comercial de la creación de una fiscalía del ciberdelito porque yo te puedo vender y vos me podés comprar y nos podemos estafar. Ahora, no podemos ir a ningún abogado, ningún fiscal, nadie nos defiende. Entonces, si no tenemos las garantías legales para ejercer el comercio, es muy difícil ejercerlo. El segundo punto, no tenemos el desarrollo y la conectividad necesaria. Otro punto, claro. No solamente para el consumo, para la compra o para la comercialización, sino para la administración. Sí. Si no en las provincias, en los departamentos alejados, ¿cómo hacemos para pagar un BEP de AFIP si no tenemos conectividad? O sea, hay que regular estas condiciones para que el comercio electrónico se pueda desarrollar. Por el otro lado, también influye lo que hablábamos recién del transporte, los costos de envío que se denomina la última milla, el producto sale de origen, va a una estación de distribución y de esa estación de distribución llega geográficamente por geolocalización a tu domicilio que fue el que compró. Esa última milla también está fallando porque es una de las más costosas en la comercialización. Todo esto, por supuesto que hay que implementarlo paulatinamente a medida que se vaya desarrollando la venta. Ahora, San Juan, antes de la pandemia, era la provincia con más retracción en ventas por plataformas e-commerce. Ahora creció, pero no ha crecido en relación a lo que ha crecido el resto del país. Seguramente puede ser por alguno de los factores que te acabo de mencionar también. Seguro, seguro. Ahora lo llevo a un punto que este sí es conflictivo, es polémico, es de lo que se habla todos los años porque están a favor, están en contra, tanto empleadores como empleados. El tema horarios en el comercio de San Juan. Se mantiene esta disyuntiva, ¿no? Bueno, horario corrido, horario partido. Bueno, yo creo que si bien es un tema que se viene tocando hace muchos años, no es un tema inherente a un solo sector. Acá hay que diferenciar para que se entienda que no hay posturas ciegas o necias atrás del horario, sino que hay posturas que responden a los usos y costumbres de los sanjuaninos y hay un pacto tácito entre los servicios y la ciudadanía. ¿Qué pasa con esto? Yo voy a dar ejemplos porque es la forma más fácil de que se entienda. No quiero hacer un análisis que sea engorroso. Por ejemplo, San Juan tiene una estructura social, una forma de vida que determina la capital como centro administrativo, turístico, de desarrollo y demás y los centros comerciales departamentales. Sí. ¿Qué pasa con esto? Si yo voy a un horario determinado o lo exijo o lo impongo como una ley, ya imponer como una ley es dejar de escucharte. Te lo estoy imponiendo y no me interesa lo que vos decís. Esa imposición sabemos que no da resultado. ¿Por qué? Porque primero esto es una capital, en el caso de la capital de San Juan, ¿a dónde tenemos? Desarrollo comercial en la mañana y en la tarde. Porque en la tarde los turnos que dan los médicos pueden ser en horarios vespertinos. Tenemos la educación que también hay horarios vespertinos para la educación. Todo lo que está en el entorno a la capital, el sector agropecuario que un jornal termina a las 3, 4 de la tarde, termina de trabajar y ocupa la tarde para poder acceder a su servicio de compra. Bueno, son muchos los factores, también está el transporte, está el sector financiero, hay bancos que terminan de trabajar a las 4, a las 5 de la tarde, no pueden salir y tener todo cerrado. Claro. Le podemos agregar lo que vos quieras, si querés el turismo, lo hemos hablado también con el sector de turismo, desde el gobierno, que tanta inversión de traer turismo a San Juan, tanto sacrificio que hace el Estado para darle esta movilidad a la provincia, hemos visto el éxito del San Juan turístico en los últimos años. Sí. Resulta que en la capital no podemos cerrar y mostrar esa imagen, tenemos que brindar el servicio. Sí. Entonces hemos pedido, entre otras cosas, por ejemplo, si viene algún espectáculo masivo de Buenos Aires para una Copa Davis, el MotoGP, Claro. distintos tipos de espectáculos, por lo menos en ese cronograma tengamos un día libre, como se hace en todas las excursiones en el mundo, Sí. para hacer un tour de compras y poder ejercer un poco más de beneficio para la imagen de la provincia. Con todo esto que te dije, yo no puedo imponer con una ley porque si yo impongo con una ley estoy desconociéndote. Claro. Ahora vamos a la parte legal. La ley es muy clara y dice explícitamente que el comercio en la República Argentina se puede establecer entre las 8 de la mañana y las 21 horas. En ese horario vos elegís las 8 horas que quieras trabajar. Podés trabajar de 8 a 12, 16 a 20, podés trabajar de corrido porque es libertad, es la libertad de cada rubro. Nosotros no tenemos un rubro específico. Te doy un ejemplo, pero la gente que maneja la industria textil o calzados dice, mirá, a mí la gente me está llegando 18, 19 horas a comprar. Que no es lo mismo lo que le pasa al sector ferretería que le va muy bien a la siesta. Porque tiene que hacer un flete, como no hay nadie a la siesta, ocupan la siesta para los envíos a domicilio. Hay rubros que ocupan un horario y otros que ocupan otro. Lo importante es que le den al consumidor el servicio que necesita. y dentro de eso se pueden establecer algún horario de verano o de invierno. El invierno comienza el 21 de junio, pero dentro de esa franja horaria. Ahora, si viene el horario y vos decís, mirá, a la tarde yo quiero aprovechar la luz solar. bueno, podemos atender a lo mejor desde las 9 de la mañana hasta las 13 y después de las 16, 17 a 21, por ejemplo. O no, de 8 a 12, 16 a 20 o de corrido, pero cada uno conoce la situación. No es lo mismo microcentro que comercio a cielo abierto en el macro y no es lo mismo comercio barreal. No es igual la situación. Entonces, cada uno debe manejar como dice la ley y aclaro que la ley también es muy clara en este aspecto y dice que es prioridad y es la responsabilidad del comerciante establecer los horarios. No es un tema de otro sector. Es importante que entre los sectores no nos metamos en temas que van a confundir más a la gente o lo que es peor la indisponen. Entonces, hay un horario, hay un pacto tácito, hay servicios y antes de cambiar el horario sería bueno hablar con la administración, hablar con el transporte, hablar con todos los actores del hecho comercial para que coincidan en un buen servicio porque si no lo voy a imponer por ley y eso es desconocerte a vos, es negarme a tu palabra, es negarme a tu aporte a esa propuesta. Nada peor que imponer por una ley y ya lo hemos vivido con harta experiencia. Sí, sí, sí. Ahora, quería tocar el tema cómo observan, cómo lo analizan esto que se propuso ayer, este proyecto de ley del Ejecutivo y del Presidente de la Nación de las licencias por nacimiento, por maternidad, por paternidad. ¿Cómo se analiza el sector teniendo en cuenta de que el sector comercial acá en la provincia de San Juan es yo diría uno de los que más participación de mujeres tiene, ¿no? Por ejemplo. Todas esas medidas son buenas siempre, estas medidas que dan un servicio al confort y al bienestar social, eso es muy bueno. Lo que pasa es que no se puede tener medidas parche. Un sector crea asimetrías sociales porque te va a decir a lo mejor el sector comercio tiene tantos días de licencia, a lo mejor otro sector no tiene la misma cantidad de días. hay que tener cuidado de no crear esa asimetría que es sensible y yo diría que no sería mejor actuar sobre el convenio colectivo de trabajo que data del año 74 y dejar de hacer parches que a lo mejor son políticas partidarias o políticas electorales que no vienen al caso del bien común. ¿Por qué no analizamos el convenio colectivo de trabajo que es muy obsoleto y antiguo y todos estamos siendo regidos por ese obsoleto y ya fuera de contexto convenio colectivo? Yo creo que sería mejor analizarlo desde ahí y dejar de crear asimetrías sociales o por lo menos con temas sensibles porque si no un sector empieza a ver como las paritarias como todo empiezan a medirse y lo traigo a referencia porque con las paritarias pasa lo mismo nosotros hoy estamos haciendo paritarias que se han acelerado en este primer trimestre pero ¿por qué? porque estamos pagando en relación a la inflación hemos perdido los parámetros de productividad de mérito de reconocimiento a la persona que viene todos los días a trabajar que se esfuerza no, no, no hoy los salarios están enfocados nada más que en la inflación o sea no hay nada más ¿qué te puedo decir? con tanto despropósito con tanta disparidad que pagar en función a una situación económica y no en función a una producción bueno estas decisiones que vienen hoy al bienestar social no generen asimetrías en otros sectores sería lo que yo aportaría a este tema sí porque esto según lo que se aclaró en la ley no tendría un costo para los empleadores esto va a depender de ANSES pero bueno igual hay que pensar digo si tiene un mes más de maternidad un reemplazante alguien que tiene no sé un plantel de 4 o 5 personas tiene que alguien ocupar ese lugar supongo ¿no? de acuerdo yo creo que todo lo que va en beneficio del bienestar como en cualquier momento único irrepetible en la vida de las personas hay que cuidarla y uno se cuida emocionalmente también entonces yo creo que hoy como te vuelvo al convenio colectivo hay que pensar en equipos de trabajo no hay que pensar en esta relación patrón empleado porque yo creo que eso ya ya pasó es viejo es obsoleto hoy hay equipos de trabajo y hay que manejarse como tal y un equipo de trabajo tiene que tener todos sus engranajes muy bien aceitados para funcionar yo no puedo tener una persona o una máquina o lo que sea indispuesto porque si no no voy a lograr los objetivos yo tengo que tener todo en condiciones crear las condiciones de máquinas de insumo de confort de tecnología para que la persona pueda desarrollar la actividad hoy ha cambiado fíjate que con esto que hablábamos recién de las ventas a través de páginas de e-commerce un tema que no hemos tocado pero ahora sí viene referencia en relación al capital humano el comerciante hoy para tener una página de e-commerce tiene que invertir en tecnología fuertemente y en recursos humanos porque las personas no están todavía a la altura de poder manejar una situación e-commerce entonces ¿cuánta inversión tenemos que hacer contra cuánto riesgo en qué escenario? en el escenario de una provincia que tiene la conectividad la más mala de la Argentina y la más cara somos capaces de pagar 3.000 pesos por no estar conectados incluso entonces eso eso también genera una inversión con este ejemplo te quiero decir si yo tengo recursos humanos recursos tecnológicos tengo que cuidar a los dos si no no voy a cumplir los objetivos yo creo que insisto en esto de cuidar la asimetría ojo con otros sectores porque otros sectores a lo mejor no lo tienen porque otros sectores a lo mejor ha crecido mucho la informalidad también de los dos lados del sector privado y del Estado entonces 9 millones de personas que pagan impuestos en la Argentina creo que es poco habría que revisar varios aspectos para lograr un entendimiento un acuerdo y que todos estemos conformes ¿y cuál es la perspectiva para lo que resta del año del ido? bueno es lo que hablábamos recién la incertidumbre domina hoy no voy a arriesgar un peso porque no sé cuánto no pueden medir la inflación tenemos un ministro de economía que incluso perdimos la confianza a principio de año dijo que iba a ser del 30% en abril lo superó un 50% yo ya no te creo porque veo que no manejas la cosa entonces si me da incertidumbre me da inseguridad lo mejor que nos puede pasar de acá a fin de año es mantenernos estar como estamos ahora es lo mejor que nos puede pasar ahora si la situación económica y política se desborda por algún interés relativo yo creo que es muy difícil adivinar el futuro ahora se van a producir eventos importantes va a ser la provincia de San Juan de eventos importantes fundamentalmente de la mano de los deportivos que usted hablaba del turismo deportivo los panamericanos de ciclismo los sudamericanos de patinaje después viene los world game que son los mundiales mundiales de hockey acá en San Juan para decirlo más eso sí beneficia beneficiar esas fechas claves al comercio supongo beneficia y desde el centro comercial hemos ingresado al buro de turismo por lo que te comentaba recién para que el comercio pueda brindar otros servicios de hecho todos los espectáculos que vos estás nombrando ya hay comerciantes que están cotizando servicios bien perfecto eso es lo bueno que nosotros veíamos con anterioridad y gracias a este diálogo podemos congeniar y decir bueno tenemos un espectáculo tenemos un tour tenemos un campeonato mundial bueno de qué manera el comercio puede ayudar a que cambie la imagen qué pasaba antes a lo mejor venía en un espectáculo y estaba todo cerrado no había dónde ir a comprar algo o un recuerdo o indumentaria entonces lo importante es que el comercio también dé el servicio como pasa en otras ciudades que son turísticas uno va y a lo mejor como es turista no se da cuenta que el comercio está abierto pero va a decir che es domingo y está abierto y estoy paseando por Mar del Plata y vos no sabés si es lunes, domingo, jueves porque sos turista pero está ¿no es cierto? yo creo que entre todos tenemos que apuntar a un mejor San Juan para desarrollar esta actividad totalmente Darío nos quedáramos hablando un montón más pero no tenemos mucho tiempo así que lo vamos a seguir después muchas gracias por venir y hablar de esto que además como decía al comienzo de la nota es transversal a todos nos atañe a todos en la provincia de San Juan un gusto muchas gracias por el espacio en nombre del Centro Comercial de San Juan bueno muchas gracias por venir Darío Minossi del Centro Comercial de la ciudad de San Juan aquí hablando sobre los temas que son candentes hoy en el comercio sanjuanino no se vaya quédese y